Buenas a todos, bueno, se acaban de repartir los premios de Best y hay mucho que comentar, vamos a presentar a los ganadores y os quiero dar mi opinión sobre este trofeo individual, sobre qué me parece a mí que hayan ganado estos y no hayan ganado otros toda la polémica, ¿no? Y antes de todo esto, os quiero confesar que a mí antes estos premios hasta me enfadaban, ¿eh? Hace unos años estos premios hasta me enfadaban, ¿no? Era como una lucha de quiero que gale los premios a alguien de mi equipo, ¿no? Cuando los ganaba Messi o lo ganaba Cristiano o yo que sé, antes cuando lo ganó Ronaldinho, era una... tenía este pensamiento pero luego, luego fui viendo cómo se repartían los premios, fui viendo algunas decisiones y la verdad es que no me podían importar menos con todo el respeto del mundo, no me pueden ahora mismo importar menos los premios individuales y de verdad que donde esté un premio colectivo, que eso es lo que le hace a alguien o a un aficionado, es lo que le hace vibrar y lo que le hace emocionarse y lo que le hace estar contento y estar feliz, ¿no? Sinceramente, llegó un punto en el que me dio exactamente igual quién ganara el de Best, el Balón de Oro o lo que fuera, ¿no? Yo quería que mi equipo ganara, pues ganara la Liga, ganara la Champions, ganara los títulos individuales y si ganando los títulos individuales, pues le daban o no le daban el de Best a alguien de mi equipo, sinceramente me da absolutamente igual. Vamos a presentar a los ganadores y os voy a dar mi opinión porque han dado el premio a mejor entrenador a Lionel Scaloni, el entrenador de la selección argentina estaba también Pep Guardiola y Carlo Ancelotti nominados me parecen bien los nominados y sinceramente también me parece bien que sea Scaloni el que haya ganado este trofeo creo que también se lo podía haber llevado, por ejemplo, Carlo Ancelotti pero creo que lo que ha hecho con la selección argentina Scaloni tiene mucho mérito y me parece que es un premio, pues, bastante, bastante justo, ¿no? Y esto ha sido para mí, y para resumirlo de una manera, han sido los premios de Best del Mundial, ¿no? Han ganado los mundialistas, han sido los premios de Best a Argentina, en este caso porque han ganado absolutamente todo, porque había otro premio que era a la mejor afición y el premio a la mejor afición se le ha llevado, pues, también la afición argentina bueno, un premio completamente subjetivo también vamos ahora aquí al kit de la cuestión, ¿no? premio a mejor portero y premio a mejor jugador de este año, en teoría, ¿no? al de Best, al jugador de Best el premio al mejor portero se lo han dado a Dibu Martínez obviamente, ¿no? había un debate de quién se lo merecía, si Dibu Martínez o Dibu Courtois y el premio a De Best, ¿no? a mejor jugador de este año se lo han dado a Leo Messi Leo Messi segundo, Kylian Mbappé y tercero, Karim Benzema y hay que recordar que Karim Benzema, en este caso, ha sido el reciente ganador del Balón de Oro quedaros con esto, porque esto es un tema ahora importante, ¿no? en cuanto a los dos me sirve tanto para Messi como para el Dibu Martínez, ¿no? tanto el Dibu Martínez como Messi han hecho un año hasta el Mundial un año malo un año muy malo, ¿vale? un año donde creo recordar que Messi no estuvo ni entre los 30 mejores al Balón de Oro y el Dibu Martínez, sinceramente, dudo mucho que también que estuviera no tengo el dato, pero estoy bastante convencido de que tampoco, ¿no? por lo tanto, habiendo hecho un año tan, tan sumamente malo ambos, y sí, también lo puedo decir de Messi, también hizo un año malo exceptuando el Mundial, ¿no? pero habiendo hecho los dos un Mundial realmente increíble donde para mí Messi fue el mejor jugador del Mundial y fue el que le dio a Argentina el título pese a que árbitro, no sé qué penaltis para mí Messi hizo un Mundialazo, sinceramente y creo que el Dibu también hizo un Mundialazo, ¿no? pero ahora bien, ahora bien ¿de verdad puede ser el The Best solo jugando bien el Mundial? ¿da exactamente igual lo que hayas hecho en los 11 meses anteriores? porque estamos hablando de un caso clarísimo de de que yo con estos premios lo que ya he pensado hoy para hacer para que realmente la gente se pueda llegar a creer un poquito estos premios es que tenían que hacer dos premios el premio a mejor jugador de clubes ¿no? al premio al que mejor año con el club ha hecho y el premio a mejor jugador con la selección muy probablemente ¿no? en cuanto a porteros si hubieran si hubieran elegido estos dos premios el del Mundial se lo hubiera llevado el Dibu y el del año el de jugador de clubes se lo hubiera llevado Courtois con el de Best de jugadores en este caso Messi se hubiera llevado el del Mundial y Benzema se hubiera llevado el de clubes y hubiera sido algo muchísimo más justo porque no estamos hablando de que el de Best en este caso lo haya ganado alguien un portero lo haya ganado un portero o lo haya ganado un jugador es que me sirve para los dos no estamos hablando de que el jugador que lo ha ganado ha hecho un año muy bueno estamos hablando de que el jugador que lo ha ganado ha hecho un año ha hecho un año muy malo y donde se ha salido es en el Mundial por lo tanto con este criterio a partir de ahora en año de Mundial solo van a ganar los ganadores de Mundial porque ha sido un premio ha sido uno de los premios que se lo han ganado absolutamente todos los argentinos absolutamente todo mejor afición mejor portero mejor jugador y mejor entrenador claro ahora se nos abre otro debate ¿qué va a pasar en el próximo Balón de Oro? el próximo Balón de Oro en teoría el Mundial ya cuenta ya entra dentro del próximo Balón de Oro entonces no hace falta que se presente ningún otro jugador ni ningún otro portero porque hemos visto que da exactamente igual lo que hagan o sea da igual aunque ganaran la Champions ganaran la Liga da igual ¿entendéis? hemos llegado a un punto donde yo no voy a valorar si me parece justo o no me parece justo sino que ha quedado demostrado aquí en este caso que el Mundial vale más que todo lo demás vale más que la Champions vale más que un año entero el Mundial vale más por lo tanto a partir de ahora en los The Best veremos en el Balón de Oro pero supongo que va a pasar lo mismo en el The Best solo cuenta el Mundial y no cuenta absolutamente nada más que el Mundial ¿no? a mí sinceramente ¿qué me parece? que que tendrían que dividirlo si no lo dividen esto no tiene ningún sentido o sea creo que no hay un año mejor para que Thibaut Courtois se hubiera llevado el galardón sinceramente sinceramente no creo que haya un año mejor para que Thibaut Courtois se hubiera llevado el galardón pese a no haber hecho un buen Mundial o lo que sea o haber hecho un Mundial normal creo que hizo una temporada absolutamente espectacular el Divo hizo una temporada lamentable pero hizo un Mundial espectacular y ha valido más el Mundial ha valido más el Mundial también sirve para Messi lo que pasa es que cuando se dice de Messi claro cuesta más porque sabemos el jugador que es porque para mí sí para mí es el mejor de la historia pero el año de Messi hasta el Mundial era un año realmente muy malo era un año muy malo donde no apareció en Champions donde en Liga estuvo completamente apático se hizo un año muy malo lo que pasa es que es verdad que el Mundial es buenísimo pero es que Benzema está tercero ni siquiera está segundo en fin estos son los ganadores por cierto en el femenino en el femenino ha ganado ha ganado Alexia Putellas jugadora del Barça y de la selección española en este caso así que enhorabuena enhorabuena a Alexia Putellas ya que se queda en casa en casa en casa el premio ¿a quién se lo hubiera dado yo? ¿queréis que os diga la verdad? yo valoro mucho más mucho mucho más 11 meses 11 meses que un mes solo ¿vale? pero es lo que os digo es no tiene este premio este año para mí para mí no tiene sentido porque si lo hubiera ganado un jugador que hubiera hecho un año realmente bueno y lo hubiera completado con un Mundial como el que ha hecho Messi o como el que ha hecho el Dibu realmente no hubiera habido mucha polémica pero no ha sido mira si hubiera ganado un un no sé ¿qué jugador? un De Bruyne un lo hubiera ganado o sea que De Bruyne hubiera hecho el Mundial de Messi en este caso y lo hubiera ganado o lo hubiera ganado un jugador como como Mané que hizo también un año buenísimo con el Liverpool y luego hubiera ganado el Mundial como lo hizo Messi pues no habría tanta polémica el problema es que Messi estuvo desaparecido durante 11 meses y sé que como cule esto jode y duele decirlo pero es verdad pero es así estuvo desaparecido durante 11 meses y ha ganado el el De Best ¿cuál ha sido el problema de Benzema? que no ha llegado al Mundial pero en fin que nadie se haga mala sangre con estos premios ¿vale? porque no dejan de ser premios individuales nos vemos en el próximo vídeo chao chao